Bueno, cuando se da este pinche, señores, en redes sociales, este pinche en redes sociales, o pinche no, esta ofensiva de un solo lado, más bien, voy a corregir, del señor Jochi Gómez contra Alicia Ortega y Fernando Jasbun, Jochi Gómez, que es el representante de la empresa en discordia por el caso Intran, ¿verdad? No tengo que dar mucho antecedente de eso, Transcorlatan, él ha denunciado en varios tuits la forma non-sancta, de acuerdo a él, en que obtienen las informaciones, y él incluso dijo que los ayudó en varias ocasiones, a Fernando Jasbun y a Alicia Ortega. Él ha hecho graves acusaciones, las ha mantenido, porque tiene esos tuits ahí, no los ha borrado. Entonces, no se le ha dado curso. A ellos, incluso pareciera que Alicia Ortega y Fernando Jasbun quizás, aparentemente van a dejar eso así, por lo que parece, ¿no? El tema es que con el caso de Romina Catering León, la ex cónsul de Valencia en España, y esta denuncia que hizo su expareja sentimental, que fue él quien dio todos los insumos, desde una venta de visados irregulares a ciudadanos pakistaníes, encabezado por un, digamos, empresario pakistaní. El tema puede, puede incluso perjudicarle también a Alicia Ortega, porque es que hace un reportaje dando una especie de preview sobre el tema, teniendo, de acuerdo a Emanuel Valiente, quien hace la expareja, quien hace la denuncia, teniendo todos los insumos, teniendo toda la data, y lo que hacemos es que, precisamente lo que digo, vemos un preview, algo como un tanto cojo, un caso fofo, por así decirlo, donde incluso termina implicando un poco y subrayando las malas acciones y las inconductas que tiene ese señor. No sé si me doy a entender, es un caso como que tú no lo terminas de, tú no terminas de entender por qué ella hace eso, y cuando el mismo señor Valiente dijo, te di data, y parece que tiene mucha data, porque eso que le dio a la Guardia Civil provocó que la Fiscalía de Valencia accionara contra la ex cónsul dominicana allá. Entonces yo, lo que me pregunto, señores, ¿qué pasa con este periodismo investigativo que son faros morales y que en los últimos tres años y medio ha brillado por su ausencia? ¿Y cuándo actúan como que tú sientes que lo hace a medias? No, tú sabes que aquí hay un manejo, un rayazo. Esa información, ese escándalo que explotó allá en un tema diplomático que involucra a una cónsul dominicana, dominicana. Cualquier otro funcionario había sido desacreditado, ¿verdad? Y contundentemente removido, ¿no? Y se hubiese utilizado esto como una acción más del presidente. El problema aquí es la vinculación que tiene esa señora con el presidente. Y eso no se ha negado ni se ha confirmado, pero el simple hecho de no referirse siquiera a eso de manera oficial ya te da indicio de que hay un manejo comunicacional ahí del gobierno. Y están tratando de manejar la crisis. ¿Cómo se maneja la crisis comunicacional dominicana? Política. Sepultándola. La idea es que corra. Los que ellos no puedan controlar, que hablen lo que vayan a hablar, pero que no se hagan eco los medios oficiales. Por eso tú no vas a ver este tipo de noticias siendo martillada en los medios tradicionales. Algo que la gente debería ponerse la mano en la cabeza de la sorpresa. ¿Cómo es posible que una señora que hace este tipo de negocios diplomáticamente, porque miren el lío que se armó con el consulado, por ejemplo, dominicano en Haití, con una persona que hacía lo mismo, pero que esa no se vinculaba, que era familia del presidente. ¿Qué se hizo con ese señor? Sometido preso. Fue todo. Un escándalo nacional. El señor fue desvinculado del partido, desvinculado del cargo, le quitaron la inmunidad diplomática y lo sometieron a la justicia y cayó preso. Y pocos de señor anotan lo mismo. Con un caso peor, porque aquel era de haitianos hacia territorios dominicanos, que era más fácil manejarlo. Pero estamos hablando de un caso que se estaba utilizando como puente dominicana para llevar paquistaníes ilegales hacia los Estados Unidos, que tiene un doble conflicto diplomático. Entonces, lo que ameritaba aquí era una ejemplar restitución que se le removiera la inmunidad diplomática y que esa señora se haga sometida con un actitud público, ilegal, penal, buscando cualquier implicación. Pero hay una protección. Fíjate cómo esa señora es hija de una gobernadora, de actual gobierno, de Santiago, Rosa León. Rosa León se llama. No, Rosa Santos. Rosa Santos, perdón. Rosa Santos. Caterin León es su hija. Es la hija que era la ex. Romina Caterin León, perdón. Rosa Santos, exacto. Entonces, ¿qué dijo Rosa, doña Rosa, cuando le preguntaron? No, mi hija está haciendo el producto, oye lo que dice ella, la información que dio ella aquí oficialmente. No, mi hija lo que está haciendo es víctima de una difamación allá en España. Ella obvió el caso diplomático. Ella obvió la venta de visas. No, mi hija está siendo víctima de un caso, de difamación. Punto. Dasen. Eso fue lo que ella manejó. Eso fue lo que quiso colocar en la prensa nacional. Eso lo recogieron varios medios. Y esa declaración de la gobernadora fue más replicada en este país que la noticia de que Romina había sido removida del cargo y que se le habían removido todos los visados diplomáticos y que lo único que ella mantiene es su inmunidad para que no se le lleve un proceso penal en España. ¿Por qué se está manejando eso así? Porque aquí, por ejemplo, dice Valiente, ese señor Valiente dijo. Emanuel Valiente. Emanuel Valiente. Él dijo que él, esa información la trajo a los medios dominicanos y aquí nos hicieron eco. Y a él, por ejemplo, lo entrevistaron. ¿Quién lo entrevistó a él? Alicia Ortega. Le hizo una entrevista. Sacó un pequeño, un sketch de menos de 15 minutos. Eso corrió y después no vimos más nada. Alicia. Más nada vimos de eso, de ese señor. Y esa entrevista que él dice, que esa señora le entrevistó a Alicia por más de una hora. Esa hora, lo que dio fue para dos minutos un sketch de 15. Y después más nada. Más de eso, él dice claramente que pasó más de dos meses hablando casi todos los días por la noche, cuatro o cinco horas hablando por teléfono o por WhatsApp con Alicia Ortega. Transmitiéndole datos, información, fotografías, videos, todo lo que él tenía. Eso se lo pasó a Alicia, dice él. No, no, correcto, pero ¿dónde está el partido de Alicia? Yo sé, a eso yo voy, que si Alicia teniendo toda esta cantidad de datos, de pruebas que dice Manuel que le dio, es más, de hecho dice el señor Manuel Valente, que Alicia Ortega en ese momento tenía más información que la propia fiscalía en España. Porque él estaba esperando a que ella reaccionara para que se le diera seguimiento y después hacer el proceso que tenía que seguir en España. Teniendo más información, Alicia no se dio a la tarea, obviamente, de hacer los reportajes que se caracterizan en ella, ¿no? Darle duro, darle fuerte, por lo que está explicando Edwin, porque lo que ha dicho Mario, es una persona que está vinculada al presidente de la República. Pero entonces, ¿por qué el señor Emanuel esperó tanto tiempo después de que se da cuenta de que Alicia no hace el reportaje o los reportajes adecuados para, de alguna manera, afectar al presidente Abinader o que se llegara a demostrar que esta cónsul era culpable? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Ahora apenas acaba de contactar al periodista... No, 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 hace cinco meses. No, 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 a Guerrero. Sí, hace cinco meses, hace cinco meses. Lo que te quiero decir fue que pasó tiempo entre el reportaje que sacó Alicia y lo que sacó Guerrero. No, el reportaje de Alicia hace cinco meses también, o sea, él no dejó esperar mucho tiempo, pero continúa. Entonces, mi pregunta era esa, o sea, ¿por qué esperar tiempo sabiendo que ella no había hecho el reportaje que tenía que hacer con todo el... No, no, él actuó inmediatamente. Él actuó inmediatamente. Yo pensé que había pasado mucho tiempo con la entrevista de Guerrero. Este caso debe interesar mucho a los estudiantes de periodismo y en este caso algunos profesores que le pongan atención a esto porque sería una muy buena clase de periodismo en las universidades. Llevar este caso y llevar el reportaje de 15 minutos que hizo Alicia Ortega porque tiene todos los elementos periodísticos de cómo se manipula una información. ¿Cómo se hace un reportaje estratégico para sacar un beneficio? Aquí vemos a un señor que por los motivos que sea, ya sean motivos personales, dio esta información, hizo esta denuncia, que es lo que más nos debe importar a nosotros, ¿no? El hecho de que lo hizo por despecho, no, nada de eso. Porque, total, aquí los que ajusticiaron a Trujillo lo hicieron por sus intereses personales y son héroes nacionales, ¿ok? Entonces, lo que nos interesa es la denuncia que hace este señor de que la ex-cónsul de la República Dominicana, madrastra del presidente de la República, estaba vendiendo visas dominicanas en España. Eso es lo que debe importar. Este señor va a dónde, ¿dónde quién? El referente, uno de los referentes del periodismo de investigación en la República Dominicana, Alicia Ortega, y le va con los datos. Alicia Ortega se muestra extremadamente interesada por los datos. Le pide datos a ese señor, como tú bien acabas de decir, duran horas hablando por teléfono, y no solamente eso, sino que la empresa de Alicia Ortega hace una inversión costosa en seguir recopilando información de este caso. Va a España. Eso cuesta dinero, ¿ah? Una movilización así. Sí. Va a España, dura dos, tres meses investigando este caso, para al final, entonces, sacar. No, seis meses duró. Bien. Para el final. Eso, eso, ¿quién? Eso había que pagarlo la empresa de ella. Y había que sacar ese dinero. Porque esto es un negocio, ¿no? Va a España. Para el final, ¿qué? Sacar un reportaje de 15 minutos, donde lo que se ve claramente es una desacreditación de su fuente. Dice, este señor tenía problemas de drogas, consumo de drogas. Obviamente, ya tú sabes, ¿qué queda en la mente del espectador? Este tipo, esta denuncia no es pura. No es pura. Este señor, este señor tenía denuncias de violencia de género. La afectada tuvo que verse en la obligación de mandarle a poner un grillete. Cuando ya el charro dijo aquí que el grillete fue los abogados de Emanuel Valiente quien le dicen a la jovenza, oye, ponme el grillete para que te des cuenta que la que me está acosando es ella. Y, supuestamente, el señor tiene prueba de todo esto. Y creo que no se va a atrever a decir una mentira así porque ya este señor está trabajando con la fiscalía, las autoridades españolas y le ha dado todas esas pruebas. Él no se va a poner a hablar mentiras ahora porque sería él entonces desacreditarse ante las autoridades españolas donde él está en algo delicado. Él está obligado a decir toda la verdad. ¿Saben por qué? Porque si no, puede ser acusado de cómplice de esta señora. Y él es español. No, 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 no. No solamente eso, sino que él sí le pueden armar un proceso penal a diferencia de ellos. Exacto. Él es el que está riegando la paz. Entonces, él no puede estar hablando en los medios y estar diciendo mentiras, ¿no? Y más diciendo que tiene las pruebas ahí. Él dice que le mandó videos, conversaciones, todo, a Alicia Ortega y nada de eso lo vemos en el reportaje de Alicia Ortega. Lo que vemos claramente es, lo repito, un reportaje para desacreditar esa fuente. Y a mí me queda totalmente claro, siempre lo ve, empecé a sospechar y después lo veía muy claro. Estos periodistas de investigación, lo que son, son unos comerciantes, mercenarios, que lo único que buscan es el dinero. Cuando un agente le lleva una denuncia, un agente afectado le lleva una denuncia, la ven y dice, bueno, ¿qué tiene más valor? El que yo saque este reportaje o contactarme con el victimario a ver cuánto me da para que yo no lo saque. Eso me queda claro a mí. Esto pareciera, por lo que dice Maracayo, es que para los estudiantes de periodismo que deben conocerlo muy bien, el famoso caso Watergate, ¿no? El que hizo saltar de la presidencia y el caso de espionaje de Richard Nixon. Imagínate que el informante llamado Garganta Profunda como la película aquella, le dio toda la información y entonces esos dos periodistas del Washington Post, me parece, entonces decidieran hacer un reportaje sobre el informante, sobre Garganta Profunda y desacreditándolo. Garganta Profunda, ese tipo era un alcohólico, ese tipo un dañado. Entonces, se hubiera quedado Richard Nixon a pesar de ese delito que cometió, porque fue un delito que cometió de espionaje el presidente estadounidense. Imagínense eso. Eso precisamente es lo que hacen nuestros grandes periodistas en República Dominicana. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. Me voy.